Y como se le salta, pago el ritmo ansiosa La cumbia emberita que la cumbia se alborota Hay como estremece todo el cuerpo de emoción En débil compendio como herida del tambor Ahora en campo ella grita entusiasmada La cumbia emberita Cuando se arandea si le repican los tambores La cumbia emberita Es que cuando baila eso si es sensacional La cumbia emberita Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical La cumbia emberita ¡Arriba el guayón! ¡Vamos, Eche! ¡Sacúrate! ¡Sacúrate! ¡Dale barquero, dale barquero! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Arriba Carlos Hernández! ¡A ver esos hombros! ¡Muévalo, muévalo! ¡Así! ¡Ay, qué clase cumbia! Carmen, se me perdió la cadenita Con el grito de Nazaret Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora ya te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo paño, el lindo blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos ¡Oh, hey! Bien, y ahora todas las mujeres Con las manos arriba Y haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Y los varones también Y los varones también ¡Vámonos! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Así! La cumbre se fue sana, pa' que baile con ganas La cumbre se fue sana, pa' que baile con ganas Y ahora, una media vuelta ¡Echa! Y ahora suéltela, todo mundo brincando Porque llegó el momento de encender la fiesta Pues se encendió el chila Ya vino la perra con la lengua afuera Agarren la perra y póngale una cadena Mientras que se la pongan yo le hago una perrera Y cierrenle la puerta, mientras salgo en carrera Pa' que no me muerda Me querían ver otra vez Aquí estoy Y no me la doy Y ahora me afloja los hombros Las cadenas A gozar ¡Mi cumbia! ¡Dale Guatemala, no se deje! Ya vino la perra con la lengua afuera Agarren la perra y póngale una cadena Mientras que se la pongan yo le hago una perrera Y cierrenle la puerta, mientras salgo en carrera Y se fue Pa' la próxima pues Así, 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 así Así Muévase, 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 muévase Sí, a usted señora le digo Que se sacuda, le digo Yo por eso no tengo quien me regañe ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!